Lección 8. Fórmulas complejas. Ya que entendimos el orden de las operaciones y hemos escrito algunas fórmulas, veamos cómo funciona en una hoja de cálculo usando la referencia de celdas en vez de los números. Una referencia de celdas es la dirección de la celda. Es el nombre de la celda basada en su ubicación. Esta celda es donde la columna G y la fila 6 se encuentran. Entonces, la referencia de la celda o dirección es G6. Si en algún momento no está seguro de la referencia de la celda, puede mirar en el cuadro de nombres, el que está a la izquierda de la barra de fórmulas. Digamos que queremos calcular cuánto estoy gastando por tazón. Escribamos la fórmula aquí en la celda H6. Escribimos el signo igual para comenzar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para calcular esto? Ya que tenemos sólo una caja de tazón de helado pequeño y mediano, sólo tenemos que sumar los dos montos para calcular cuánto gastamos en los tazones. Para hacer esto, usando la referencia de celdas, seleccionamos G6, escribimos el signo de suma, y luego seleccionamos G7. Para saber cuánto pagamos por cada tazón, tenemos que dividir por el total de tazones que tenemos. Gracias. 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 Gracias.